Los Garridos Yo ya no vivo, tus ojos no me miran Por tu te quiero, por tu te quiero Por tu te quiero, por tu me muero Ya te di que no te pongas en ese vestido Que me pongo muy ferozo loco perdido Si tu no estás a mi pelo yo ya lo vivo Ya te di que no te pongas en ese vestido Que me pongo muy ferozo loco perdido Si tu no estás a mi pelo yo ya lo vivo Escucha niña, el tiempo pasa volando Y los días van pasando, si me quieres no hagas caso Ya te di que no te pongas en ese vestido Que me pongo muy ferozo loco perdido Si tu no estás a mi pelo yo ya lo vivo Ya te di que no te pongas en ese vestido Que me pongo muy ferozo loco perdido Si tu no estás a mi pelo yo ya lo vivo Que me pongo muy feroz loco 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 de verdad Los Garridos Los Garridos